Yareni asegura que cuando se casó con Ricardo, casi juró que se había ganado la lotería y dice que por eso nunca puso objeciones para hacer todo lo que él ordenaba. Pero según ella, hace tres meses descubrió algo tan oscuro acerca de él que ahora quiere dejarlo para siempre. De príncipe a psicópata. Acércate, Rocío, y entérate qué descubrió Yareni. Lunes, 5 y media de la tarde, por supuesto. ¿Dónde más? ¿Azteca 1? Lunes, 5 y media de la tarde, por supuesto.